Y ya estamos de vuelta, vamos con nuestro héroe emprendedor de hoy. Sí, esos héroes que persiguen un sueño, el de mejorar las vidas de los demás y no paran hasta conseguirlo. Nuestro héroe de hoy es Carlos Pérez y su sueño, evitar las fracturas de cadera en las personas mayores, como le pasó a su abuela. Y es que una de las lesiones más graves y frecuentes entre los mayores son las roturas de cadera. Se producen más de 30.000 cada año y el 95% de las lesiones se producen como consecuencia de caídas. Carlos es químico y durante 12 años trabajó en un laboratorio alimentario, pero en 2014 su vida dio un giro. Tras la rotura de cadera de su abuela, decidió que iba a poner todo su empeño y recursos para evitar esas roturas a más abuelos y abuelas del mundo. Así nació Protege, el cinturón mágico, un dispositivo en forma de cinturón que ya ha recibido varios premios y que sigue su camino para convertirse en un imprescindible de nuestros mayores. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, marido. Bueno, ya he adelantado un poquito, pues el Protege, tu cinturón, el cinturón mágico que yo ya conozco unos cuantos años porque ya te llevo siguiendo un tiempo, ahora hablamos de eso, nace a partir de una historia personal, la de tu abuela. Cuéntanos un poquito. Bueno, precisamente sufrió una caída y después de algunas investigaciones sobre lo que había en el mercado, pues nos dimos cuenta de que importa mucho la vida de los deportistas, de la gente joven, pero quizá no tanto la de la gente mayor, la de la gente vulnerable. Y encontramos pues un hueco ahí que estaba sin atender. Entonces empezamos con la ingeniería a darle vueltas a este desarrollo para proteger la cadera, que es lo más... Al final volvemos al inicio de todo, ¿no? Se nos despierta una emoción, vemos algo en nuestro entorno más cercano, algo que podemos aportar al mundo con nuestras ideas, con nuestro trabajo y es ahí donde nuestra cabecita, nuestro gen emprendedor del que yo tanto hablo, se pone a trabajar hasta que encuentra el caminito. Eso es. En tu caso, además, bueno, pues eres químico, trabajabas en un laboratorio y decides pues dejar la supuesta estabilidad y ponerte a emprender con todo lo que os has supuesto en estos cinco o seis años que ya llevas, ¿no?, de transición. Cuéntanos cómo ha sido ese proceso, ese camino y qué te has ido encontrando. Bueno, hay que decir que la decisión de desarrollar este cinturón tiene mucho que ver con el trabajo previo. Como bien dices, pues era cuestión de dejar la estabilidad y lanzarse a buscar un camino incierto, totalmente sin ninguna garantía. Y eso hay que coordinarlo pues con las circunstancias personales, familiares y bueno, pues son retos que hay que superar. Pero bueno, teniendo una idea clara de lo que quieres hacer y como ha apuntado Beatriz, teniendo claro que lo importante es lo que tú hagas en el día a día, lo que está bajo tu control, sí que puedes llegar bastante lejos. Ahora mirando atrás casi da vértigo y lo mucho que queda todavía. Lo mucho que queda, ¿no? En 2015 empiezas los trabajos de ingeniería, bueno, empiezas a idear en tu cabeza que tenía que haber una solución para que las personas mayores, que bueno, que hemos dado esos datos que son muy importantes, pues pudieran tener una vida mejor y evitar esas fracturas. Cuéntanos qué es Protege y cómo funciona. Pues Protege va por el séptimo prototipo ya. Estamos viendo las imágenes además. En los anteriores prototipos, pues fuimos tratando de probar el concepto, pues que tuviera una sensibilidad adecuada, el material, que costó también mucho encontrar uno que superase a la competencia por cuanto da un rendimiento comparable como un airbag, pero no tiene sus inconvenientes porque se puede rearmar al instante y sin herramientas, con lo cual no tiene gastos añadidos y sí que puede seguir disponiendo a la persona de esa protección. Y en los últimos prototipos ya conseguimos pues un algoritmo de caída con el que nos sintiéramos contentos porque da una eficacia muy, muy alta y eso supone tranquilidad para los familiares también. Sin duda, ¿no? El proyecto se empieza a desarrollar como una spin-off de la Universidad de Málaga. En estos años, pues muchas personas han pasado por ahí. Yo te conocí con el primer prototipo, que todavía era un artilugio que bueno... Da vergüenza ahora desde la... Vergüenza nunca, vergüenza nunca, Carlos. Era tu primer trabajo, tu primer prototipo y ya apuntaba maneras y bueno, había mucho que desarrollar, pero llegaste, yo recuerdo cuando llegaste a mi oficina te vi por primera vez con aquel artilugio que era muy aparatoso, pero ya tenía mucho sentido y ahí fue cuando, oye, pues hay que apostar por este proyecto sí o sí. Y gracias a eso estamos ahora donde estamos, claro. Aquello fue el banderín de enganche o la piedra de toque o como se quiera decir, pero sí que fue el impulso fundamental para realmente tomar impulso y que ya, pues, con el apoyo de 18 socios que entraron en el capital, ya he contraído, digamos, una deuda con ellos y hay que darlo todo. Desde luego esto ya no hay otra salida que salir al mercado. Una deuda y que ya no es solo financiera. Ahora hablamos de eso porque esa fue la primera ronda y ahora vamos a hablar también de las próximas. Pero bueno, en este proceso desde luego, y sobre todo en tu caso, ¿no? Porque además vienes de Granada, de un pueblecito además de Granada que no estás tan, a lo mejor, vinculado con el ecosistema emprendedor de las grandes ciudades. ¿Es más difícil desde allí rodearte de personas adecuadas para acompañarte en este viaje? Sí. Se suele decir que hoy que con la tecnología se puede acceder a todo. No, pero al final son personas. Son nudos de una red que hay que ir tejiendo y al final un negocio sale adelante si tiene, si cuenta con las personas adecuadas. Y claro... Hacer equipo es difícil. Uf, muy difícil. Encontrar gente que se apasione, que realmente le impacte la idea y quiera tirar adelante con todos los riesgos enormes que hay, es complicado. Y efectivamente, yo estoy seguro de que hay mucha gente fuera de Madrid que tiene el hándicap, el inconveniente de la distancia y... ¿Qué les dirías a nuestros espectadores que estuvieran como tú, pues bueno, pues fuera de las grandes ciudades, queriendo emprender y bueno, en tu caso, te has sentido muy solo como emprendedor y ¿qué le podemos decir a otros emprendedores en tu situación? Yo creo que la mejor apuesta es por un mentor. Bueno, tú apostaste por el Campus 360, así que hiciste muy bien, pero bueno, no todo el mundo es capaz de pedir ayuda como lo hiciste tú y encontrar ese camino, ¿no? Pero te interrumpía, sí. ¿Apostar por un mentor? Sí, porque es de locos, con lo difícil que es luchar contra la incertidumbre, no aprovecharse de la experiencia de otros. Es como quien dice, no soy tan rico como para permitirme el lujo de dilapidar el dinero. Donde mejor se puede apostar es por personas que ya puedan aportar una experiencia, porque no tiene uno el lujo de poder tirarse muchos años para aprender lo que otros ya han aprendido y están deseosos de compartir. Sin duda, tú hayas sido muy valiente y queda mucho recorrido por hacer y ahí estamos. No te puedes sentir solo porque estamos ahí todos apoyándote, estés donde estés. Volvemos a Protech. Vamos a recordar a quién va dirigido nuestro cinturón mágico. Cuéntanos un poquito esa evolución. Bueno, Protech es para las personas que viven lejos de sus padres mayores y les preocupa que sufran una caída. Entonces, Protech es un EPI, es un equipo de protección individual que funciona como un airbag, pero sin sus inconvenientes. La evolución, ya digo, hemos pasado por siete prototipos, el último de los cuales ya es capaz de comunicarse autónomamente, generar una alerta y con ello aportar tranquilidad a esos padres y sobre todo también a los familiares que desde lejos, por situaciones de confinamiento o no, puedan estar atentos a que si se ha caído su padre puedan articular una ayuda cuanto antes. Con lo cual, el cinturón Protech, evidentemente, va dirigido a las personas mayores. El cliente potencial es tanto la persona mayor que quiere comprárselo para sí misma como las familias que quieren comprarlo para sus mayores y que, bueno, al final quieren estar ellos más tranquilos y más seguros estando seguros ellos. Y pensamos también en residencias de mayores. Eso es, ya también tenemos pruebas en hospitales, en aseguradoras. Eso es, y queremos aportar ahí una parte de análisis de datos de deambulación porque hay una cosa de la que no se suele hablar, por ejemplo, al prescribir un antipertensivo a una persona mayor puede afectar y alterar su equilibrio. De manera que si podemos detectar tempranamente esa alteración, pues estamos favoreciendo la seguridad de esa persona mayor, ya sea que esté en una residencia o ya sea que esté en su casa. Cuéntanos cómo ha sido el año del COVID para Protege y para ti. Pues como decía un socio nuestro, menos mal que no habíamos desplegado las velas y por lo tanto hemos podido ponernos en modo seguro, digamos, de protección, de protección, esperando a que de nuevo el ánimo inversor vuelva y empiecen a despejarse los nubarrones. Y ya tenemos el camino trazado, planeado, para que cuando eso sea podamos irrumpir con fuerza y con ganas, que es lo que tenemos, muchísimas. ¿Cuándo se puede encontrar el cinturón Protege en el mercado? La pregunta del millón. Yo apuesto por septiembre. Septiembre de este año. Ya podemos encontrar el cinturón Protege, ya lo vamos a poder comprar para nuestros mayores, ya está la fase de prototipo cerrada. Bueno, esas eran las primeras pruebas que estamos viendo y las imágenes. Aún muy joven el cinturón. Es el prototipo 2. Ese era el prototipo 2, efectivamente. Ya no es tan aparatoso ni tan verde. Exactamente. Ahora es mucho más discreto que es lo que pretendíamos y que se pudiera llevar sobre la ropa de una manera normal. Sí. Tú empezaste, muy importante esto, antes de irnos, Carlos, tú empezaste con tus ahorros, tirando de las tres Fs que llamamos para empezar. Luego cerramos una ronda pequeñita para acabar el prototipo. Hicimos un crowdfunding contigo. Toda una experiencia para ti, descubrir el crowdfunding, esos primeros 18 inversores que ya están en tu capital. Y ahora estamos pensando en una nueva ronda. Este es tu cámara. Tienes a los inversores del mundo pendientes de ti. ¿Qué les decimos para que inviertan en tu proyecto? Porque eso es un llamamiento a inversores para invertir en el cinturón. Mágico, maravilloso, que va a salvar a muchos ancianos, ancianos, personas mayores, de romperse la cadera. ¿Qué les dices, Carlos? Enamórale. Bueno, más allá de los números, viniendo aquí me he encontrado con un amigo y me ha comentado que su madre se ha fracturado dos veces la cadera este año atrás y nos ha contado lo que supone. Ya no solamente los gastos directos, sino también los indirectos de atenciones, de modificaciones en casa. Por lo tanto, tiene estas dos vertientes. Una económica, que incluso podemos pensar en que el 2,5% del coste de sanidad se va en atender fractura de cadera, pero también un coste para las familias, en primer término para la persona, pero también para el resto de la familia, por cuanto supone una pérdida de tranquilidad tremenda. Y eso es lo que tenemos abierta, una ronda para poder llevar al mercado después de probarlo ante aseguradoras y residencias que han mostrado ya interés por hacer una demostración y atender los primeros pedidos que ya hay. Pues fenomenal. Muchísimas gracias, Carlos. El llamamiento inversores ya está hecho. Ya ves que te vamos a seguir apoyando desde aquí, desde Negocios de Carne y Hueso, desde el Campus 360, por supuesto. Muchísimo éxito, muchísima suerte y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marilo. Gracias.